Flor, loca, nada, nada, no te escuchas. Ni bola. Bueno, seguimos, abrimos, mejor dicho, abrimos el segmento de ¿Qué hacemos en vacaciones de invierno? Y nos vamos hasta Apóstoles, que me contaban que tiene muchos turistas y que están todos contentos por ese movimiento. Está en línea María Bonorino, que está a cargo de la Dirección de Cultura Municipal de Apóstoles. Hola María, somos Silvia, Marcelo, Laureano. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. ¿Qué ofrecemos para aquel que diga, che, vamos a agarrar el auto en familia y vamos a hacer unos kilómetros hasta Apóstoles? Bueno, la verdad que estamos cerca, sobre todo de Posadas, son las urbaniciones. Muy contentos con todas las actividades. Estamos cerrando, bueno, todavía no, el domingo, la primera semana de vacaciones de invierno, con muchas propuestas desde todos los ámbitos del municipio. Esta semana, gracias a Dios, tenemos como edificio muchos visitantes, así que bienvenidos todos. Y bueno, tenemos para esta semana que estamos cerrando y la próxima, las propuestas desde el ámbito de cultura, propuestas teatrales, cine, hoy cerramos la tarde con magia, nos interactuamos también con turismo y hacemos paseos por distintos museos que tenemos en Apóstoles, por cierto, el Museo Juan Cichocchi, el Museo de Rulo de Graboviesky y los 4 Ases, el Museo del Fortino en el Regimiento de Infantería de Monte 30, paseos por Gervales, propuestas también en el ámbito deportivo. Mañana, por ejemplo, sábado, por el Día del Amigo, tenemos una nueva edición de hoy pinta, una noche cervecera también, con bandas en vivo, shows en vivo, así que muy contentos y esperando que la gente venga a visitarnos también, ¿no? Feliz. Y pensando en las actividades para los chicos en estas vacaciones, ¿están propuestas para la mañana o para la tarde? Y la verdad que nos dejamos dormir, sobre todo porque veníamos de mucho frío y más que nada por la tarde son las propuestas, a la mañana también tenemos paseos turísticos para la gente grande que también está recorriendo Apóstoles y quiere sumarse, porque por suerte, como les contaba, creo, tenemos muchos turistas, así que bien, tenemos sobre todo por la mañana paseos y por la tarde la gran mayoría de las actividades. Bien, ¿cómo está la ocupación? ¿Cómo están? ¿Y de dónde son estos turistas que llegan? Recibimos turistas de todo el país, gratamente sorprendidos, hasta del sur del país. Recibimos turistas de todo el país, nos hemos convertido ya no en una ciudad de paso, sino que la gente se acerca, se queda a dormir, se nota, ¿no? Acá. Y bueno, la verdad que de Chaco, de Entre Ríos, de Buenos Aires también, gente que se está viendo las cataratas u otros lugares de nuestra linda provincia, muy contenta. La conexión con Corrientes también facilita que vengan seguramente desde otros lugares. Sí, claro, nosotros tenemos un ingreso por Colonia Lievic, así que sí, ahí hace un pequeño desvío la gente por ahí, también lo puede hacer por la ruta 105, nos encuentra al sur de la provincia, como dije anteriormente. Es un emblema el Museo Juan Sichosky, ¿no? Para todo aquel que quiere conocer la actividad, sobre todo yerbatera, el Museo Sichosky es un emblema. ¿Ustedes tienen previsto para mañana sábado a qué hora hacer una visita? Mañana sábado, ya te confirmo, tenemos la verdad, así como decía, el Museo Juan Sichosky sigue un emblema cultural, histórico, de todo lo que se refiere a nuestra materia madre, ¿no?, que es la yerba mate, así que son muy lindas, son muy concurridas las visitas allí. Mañana a las 15 horas, perdón, estoy viendo la agenda del domingo. Sí, sí. Mañana tenemos un paseo a las 10 de la mañana al Museo Juan Sichosky. Y se repite el domingo. Y el domingo no, perdón, el domingo tenemos a las 15 horas un paseo por los senderos de la Reserva Tupambaé, que es nuestra reserva natural. Ah, qué lindo. Encima el clima va a acompañar y muchísimo, ¿no? Por suerte sí, por eso también tenemos propuestas al aire libre esta semana, sobre todo, ya con solcitos, ya con temperaturas más lindas. Así que tenemos varias propuestas en nuestro Parque Centenario, en la Reserva Natural Tupambaé, en la Casa Matebar, que se encuentra dentro de la reserva. Así que también invitar a todos a concurrir, ¿no? Bien. Para aquel que quiera buscar información, porque llegó Apóstoles y está un poco perdido, recordemos dónde está justamente el puesto de turismo, en el cual pueden encontrar toda la información y en qué redes sociales también. Perfecto. Bueno, le agradezco la oportunidad de poder difundirlo. Tenemos nuestro centro de información turística en Casa del Mate, que está muy bien en el centro de la ciudad y muy bien identificada. Se encuentra en las esquinas de calle Alvear y avenida Sarmiento. Ahí obtienen toda la información turística y de las actividades que estamos realizando. Y por redes sociales en arroba muniapóstoles. También se están difundiendo todas las actividades, paseos, encuentros deportivos y demás que estamos realizando. Perfecto. María, gracias por habernos atendido. Buen fin de semana. A ustedes, muchas gracias. Y nuevamente invitar a todos a visitarnos, a participar en nuestras actividades. Y bueno, buen fin de semana para ustedes y felicidad del amigo. Gracias, igualmente. Hasta pronto. Hasta luego. Chau, chau. María Bonorino está a cargo de la Dirección de Cultura de Apóstoles, contándonos la variedad enorme de cosas que podemos hacer. Incluso este fin de semana ya también van a tener su evento de cerveza artesanal. Van a tener paseos guiados, museos y demás. Bien.